Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver el primer hack de guitarra para que puedas saber todos los acordes de una escala mayor o menor al toque. Primero tenemos que poner una tónica. Supongamos que vamos a trabajar en La mayor. ¿Sí? Bien. Entonces, si La es la tónica mayor es el quinto traste de la sexta cuerda. El cuarto grado de este La también va a ser mayor y el quinto grado del La también va a ser mayor. Entonces vamos a tener La mayor Re mayor y Mi mayor. ¿Sí? Eso serían los tres acordes mayores de la escala. Ahora, si nos vamos tres trastes para atrás desde este La un, dos, tres ahí vamos a tener la relativa menor Fa sostenido menor Y de este Fa sostenido podemos hacer lo mismo Primero, cuarto y quinto ¿Sí? Que es la nota que está justo abajo o arriba y la quinta para encontrar el segundo y el tercer grado de la escala ¿Sí? Que a su vez son el cuarto y el quinto del sexto. Espero que no sea muy confuso. Entonces tenemos La, Re y Mi mayor Fa sostenido Si y Do sostenido menor y esos son nuestros acordes de diatónicos de la escala El único que nos va a quedar como medio afuera es el séptimo grado que sería en este caso el acorde que está justo atrás de la tónica mayor y sería disminuido en este caso es un Sol sostenido ¿Sí? Y ahí ya podemos construir nuestros acordes Para tocar estos acordes en diferentes posiciones que no sean estas o estas Vamos a tener que aprender el sistema Cage Que estoy casi seguro que hice un video al respecto Lo voy a chequear ahora y en caso de que no lo haya hecho lo voy a hacer Bien Eso fue todo por el hack de hoy Espero que les haya gustado y les sirva a la hora de componer sus canciones Si les gustó el video recuerden suscribirse al canal darle like comentar lo que quieren ver la próxima Eso fue todo por hoy Me despido Chau Chau